En este video te voy a enseñar cómo quitar el modo oscuro de WhatsApp en Android. Para poder hacer esto, primero asegúrate de que WhatsApp esté actualizado. Dirígete a tu tienda de aplicaciones, allí busca WhatsApp, y verás si debes actualizarlo o no. Después de hacer esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Ahora, deberemos dirigirnos arriba de todo a la derecha a los tres puntos y presionamos allí. Luego, seleccionamos la opción que dice Ajustes. Ahora, nos dirigimos a Chats. Una vez aquí, verás una parte donde dice Pantalla. Dentro de eso, deberás encontrar la opción Tema, y presiona allí. Se abrirá esta ventana, y tendrás varias opciones. Predeterminado del sistema, pondrá el tema general que se encuentra en tu dispositivo, es decir, cómo se ve tu celular en general. Pero para asegurarnos de quitar el modo oscuro, presionamos donde dice Claro, luego OK, y volvemos atrás. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.